Bien, hoy vamos a hablar acerca de EMF, Electromagnetic Fields. Y bueno, primero voy a empezar con esto. Quizás tú no ves esto. ¿Ya viste? Es un símbolo, que parece un símbolo. Bueno, sí, sí es un símbolo, pero es una estampa. Es un sticker que puedes comprar en Amazon. Esto no es un anuncio, esto es una advertencia. Como el tiempo ha probado en GS, como algunos estúpidos hace años les decía, de varias cosas, varios peligros que estábamos teniendo a nuestro alrededor y no me hicieron caso. Bueno, pues hoy muchos están pagando consecuencias desafortunadamente. Bueno, pues aquí este contenido en general es pagado. Así comparto muchas otras cosas en el podcast, en las masterclass y en los seminarios. Comparto lo último de lo último que he estado estudiando, los secretos. Esto que te acabo de compartir, lo compartí hace ya más de un año con los miembros de la comunidad. Así que si quieres estar en vanguardia con esto, si quieres adelantarte, si te tomas en serio tu salud, si tomas en serio los adelantos que existen, las cosas que he estado estudiando y lo que el tiempo ha probado ser, ha probado como cierto, acá abajo voy a dejar los últimos días para que te inscribas en el podcast. Son los últimos días, a este precio va a aumentar, es un regalo, es una ganga y piensa en todo lo que te estás haciendo de daño por no tener acceso a esta información. Así que me sentí con la obligación moral de compartir esto porque diario, diario nos estamos contaminando con esta radiación constantemente. Si tú hablas con el teléfono aquí, imagínate lo que le está haciendo a tu cerebro. Chicas, no se lo pongan en el pecho. Hombres, no se lo pongan en las bolsas. ¿Al lado de qué está? Luego, ¿por qué la infertilidad masculina está a tope? Pues por eso, es una de las razones. Se ha comprobado, no sé si de manera oficial, pero ya sabes que no tienes que esperar que las cosas sean oficiales para que te hagan mierda la vida. Lo que tienes que empezar a hacer es ser responsable de ti. No hay un organismo, no hay una persona, no hay nadie que se vaya a hacer cargo de este tipo de aspectos en tu vida tan importantes y tan rezagados, tan en el olvido. Entonces, estos EMF, Electromagnetic Fields, pueden dañarte en muchos otros ámbitos. Esto es la mañanera GS. Lástima que te tengo que dar una mala noticia. No quiero ser ese noticiario que te da una mala noticia, pero sí te estoy dando vida porque así vas a poder protegerla. Entonces, eso lo puedes colocar en tu... Apaga tu router en la noche. No duermas con el teléfono al lado. Eso es lo peor que puedes hacer. Todas las cosas... Bueno, y ahora con el 5G que viene, bueno, eso vamos a hablar después, pero es para mis círculos más internos. Y lo que sí te puedo empezar a decir es que ya puedes protegerte de esto. Puedes encargar en Amazon, te digo, estos protectores. Pon uno en tu modem, pon uno en todos tus teléfonos, en tus celulares, en todo lo que emita radiación. Microndas, aunque ves este que tengo aquí atrás, hace años que no lo ocupo, es una reliquia. No ocupo microondas desde hace mucho tiempo atrás. Así que, bueno, blinda tu vida de esto. Aún recuerda que estamos, como humanidad, estamos sobre de la marcha aprendiendo las consecuencias de esto. No hay como un test así de, bueno, a lo largo de 100 años se comprobó, a lo largo de 50 años. No, lo estamos aprendiendo sobre de la marcha. Las consecuencias de ahorita las vamos a ver 10 años después, 20 años después. Entonces, toma esto muy en serio. Cuida tu vida, blinda tu vida. Tenemos mucho más de esto. Voy a estar compartiendo más cosas que haga en mi día a día para proteger mi vida, mi salud y muchas otras cosas que son necesarias en esta humanidad dormida. Entonces, bueno, pues en cuanto a una buena noticia para que no te vayas con el mal sabor de boca de eso, te comento que lo puedes comprar, te dije, en Amazon y en tiendas. No sé exactamente en dónde, pero bueno, Amazon facilita todo afortunadamente. Y, bueno, recuerda que hay que ganar porque esto no es para deprimirnos, esto no es para que vibres bajo porque esa es la función, de hecho. No vibres bajo, vibra alto, vibra positivo, vibra en el amor, vibra en todo lo que vas a dar, en generosidad, en ir a forjar a cero, en aumentar tu nivel vibracional, tu nivel de conciencia. Eso es lo más importante de todo. Así que espero que si te estás despertando y estás viendo esto conmigo, a ganar, a forjar a cero, a prepararnos, a ser personas más fuertes, con más carácter, con más aplomo y, ¿por qué no? También con una grande sonrisa. Nos vemos en el que sigue a protegerte y recuerda que tu progreso es mi propósito de vida, tu mejor versión es mi misión. Aquí abajo voy a dejar lo del podcast, no te lo pierdas, últimos días de descuento consta que te lo dije. Nos vemos.